Sola, solita en la habitación, busca que busca de mi calor Oh, no, no Tiene remedio pa' tu dolor, nadie te hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la excitación, tú sabes que yo no te dejo plantar Calma, que yo voy en camino, amor, calma Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama